El expresidente de Ecuador y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, expresó que la agenda golpista impulsada por Estados Unidos contra Venezuela ha fracasado. Mire, el golpe de Estado claramente fracasó. Venezuela, yo no sé cómo calificarlo, aberración, irracionalidad. Se imagina usted que se proclama, autoproclama un tipo presidente de la República. Y bueno, como hay problemas en Venezuela, entonces este es el presidente y no el que ganó en Asurna. Y el otro ni siquiera ha participado en elecciones presidenciales, sacó 90 mil votos. O sea, es algo sin precedentes. Y si se acepta esas cosas, imagínese el futuro. Entonces yo también me proclamo rey de España. Y ya voy a llamar a Mr. Trump para que me reconozca. O sea, ya basta de tantas tonterías. Primero, los venezolanos son ellos los que tienen que resolver sus problemas. Segundo, en un marco de democracia, de constitución. Dígame qué artículo constitucional permite tener un presidente autoproclamado. ¿Qué elección ganó Guaidó? Entonces aquí hay realmente una irracionalidad, una aberración y una doble moral impresionante. Gracias. Gracias.